¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Como podéis observar, necesito una estantería ya porque tengo la cómoda esta hasta arriba de libros. Son muy internos ya. Tengo que hacer limpieza. Bueno, hoy quería traeros un vídeo con una temática un poco especial siendo el noviembre dulce y os quería hablar de mis 5 historias de amor favoritas pero que están en novelas de otros géneros. Yo no soy de leer novelas románticas, las puedo contar con los dedos de las manos y seguramente las haya leído sin saber que eran novelas románticas. Hasta hace muy poco yo pensaba que una novela romántica era aquella historia que tenía un romance y que el hilo conductor, el tema principal de la novela era el romance. Pero claro, hay romances que no acaban bien. Entonces, pues eso, no sabía yo que la novela romántica tiene que acabar con final feliz. De ahí que el género de película romántica, ¿no? De comedia romántica normalmente acaba bien la cosa, si no es drama. Vale, pues eso. Yo hasta hace poco no he descubierto que a mí lo que me va es el drama. Soy oscura hasta para esto. Me gustan los finales tristes. ¿Qué le voy a hacer? Bueno, tampoco quiero espelear y tampoco quiero decir que los finales de estas 5 novelas sean tristes porque no son así, ¿vale? Pero es verdad que no... O el final o el transcurso de la historia feliz tampoco es. O sea, no están dentro del género de la novela romántica. Me estoy liando mucho. Bueno, pues os traigo 5 novelas cuyos protagonistas, historias de amor, me han tocado en la patata profundamente a lo largo de mi vida. Empiezo con La princesa prometida de William Goldman. Es una historia de aventuras, pero que, como podéis ver en la portada, la historia de amor tiene mucho peso en la historia y realmente la historia gira en torno a estos protagonistas enamorados. Pero aún así no se centra solo en su historia de amor, que hay muchísimas más tramas, más personajes, y es una historia de 10 maravillosa. Yo había visto la película muchas veces de pequeña adolescente hasta que me decidí a leer la novela. Creo que leí la novela 2010-2011. Casi estaba recientemente mudada aquí a Barcelona. Como podéis comprobar, necesito una edición bonita porque era la época en la que yo leía de biblioteca o compraba libros de bolsillo. Entonces lo tengo machacado porque esta novela, creo que la he leído tres veces ya, me flipa. O sea, si la película me gustaba, la novela me super flipa. O sea, me flipa. Creo que es una de las novelas de aventuras más geniales que os han escrito la historia. Vale, es verdad que como se cuenta en la película puede parecer un poco instant love, pero creo que es una de las parejas más reconocidas y que suele estar en el top de novelas y momentos románticos de la vida. Y tengo que deciros que esto no acaba mal. Hay mucho drama en medio, pero son muy majos ellos. Y además es que luego viendo la adaptación los protagonistas son tan geniales pues que, no sé, a mí me encantan. Y sinceramente, si me tengo que quedar con un personaje al que amo profundamente en esta historia es Íñigo Montoya que realmente se cuenta una historia de amor también hacia su padre. Porque bueno, deciros, aquí estoy hablando de historias de amor románticas entre parejas. Pero también podríamos hablar de historias de amor de muchos tipos diferentes. Entonces aquí se habla de amor en muchos sentidos. Y nada, que me encanta. La novela que hizo que yo amase profundamente los viajes en el tiempo, que el autor se consolidara como uno de mis autores favoritos de la vida, que sea un lugar feliz para mí esta historia, tanto la novela como la adaptación cinematográfica, porque esta también tiene adaptación cinematográfica. Y os estoy hablando de En algún lugar del tiempo de Richard Matheson. Es una pena porque esta novela está muy, muy descatalogada. De hecho, Diana... Hola, te saludo. Hola, Diana. Pues ha conseguido una copia de En algún lugar del tiempo de segunda mano, pero está a unos precios desorbitados. y me da mucha pena porque creo que es una historia maravillosa. Era la novela favorita de Richard Matheson. De esto ya os hablaré porque os adelanto que estoy preparando un especial de Richard Matheson porque tengo muchas ganas. Y me da mucha pena que ahora últimamente estén reeditando muchos autores y autoras de ciencia ficción y demás y que no reediten en algún lugar del tiempo. ¿Esto de qué editorial es? La factoría de ideas. Claro, es que la factoría de ideas ya no está, ¿verdad? No sé si a lo mejor solo ellas tenían los derechos. No lo sé, pero sería tan maravilloso que os volviesen a reeditar esta obra. O sea, tan maravilloso. Bueno, deciros que sí sois fans de novelas, películas de viajes en el tiempo. Ahí como hubo un boom durante unos años en el que se estrenaron ciertas películas con un mismo tipo de viaje en el tiempo y que todas utilizaban este viaje un poco como excusa para narrar una historia de amor. Vale, pues la precursora de todo eso es en algún lugar del tiempo. Gracias a esta novela pues ha habido mucha influencia en otras obras posteriores, en muchas novelas y ya os digo, incluso la manera de viajar en el tiempo y lo que plantea esta novela fue como un precursor, ¿vale? Me parece muy importante. Es como una novela que tendría que ser mucho más reconocida y que se tendría que poner en contexto de lo que ha significado para el género. Sí, o sea, es que soy ferviente defensora de esta novela. Se nota, ¿no? Si habéis visto la película que a lo mejor la tenéis más accesible en algún lugar del tiempo que os estaré poniendo por aquí la portada está en filming ahora mismo y bueno, deciros que claro, en la película es verdad que fue una película un poco de bajo presupuesto aunque pues tiene su club de fans esto es una movida ya lo he contado varias veces pero me parece fantástico. El caso es que en la película la historia es verdad que es demasiado instant love, ¿no? Cosa que en la novela no. En la novela transcurre mucho más tiempo y hay una evolución y más de los personajes y lo más lo más importante es el viaje del protagonista que eso no lo muestra la película y es algo realmente impresionante. No sé qué más deciros. Claro, o sea, os puedo decir todo esto y convenceros pero es que como es una novela súper descatalogada lo que quiero decir es que si algún día vais a una tienda de segunda mano y encontráis esta novela aunque no penséis leerla aunque sea para regalar aunque sea para escribirme a mí y decirme he encontrado esta novela por 5 euros te la vendo por 10 yo qué sé por deciros algo quiero decir compradla compradla porque es un tesoro un tesoro aunque sea de 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 esta edición chunguelas es un tesoro. Siguiente novela esta novela me la regaló mi hermano cuando cumplí 18 años no se me olvidará en la vida y me dijo te voy a regalar esta novela que es una historia maravillosa y eh quiero que la leas un poco con la visión de los protagonistas y que a lo mejor hay cosas que no no te atraen no te atrapan porque claro es como mucha diferencia de edad a lo mejor no te sientes identificada y a lo mejor no te acaba de convencer la historia vale yo esta novela creo que me la leí de una sentada lloré mucho después me puse la adaptación de Clint Eastwood lloré más todavía y desde entonces se ha convertido en una de mis novelas favoritísimas esta sí que es más drama y más crepuscular como muchos sabéis no sé spoiler no acaba bien Los puentes de Madison de Robert James Waller que bonita que bonita que bonita creo que todas menos una tiene una adaptación si habéis visto la adaptación y no habéis leído la novela os recomiendo muchísimo creo que es una gran adaptación la que hizo Clint Eastwood creo que Meryl Streep está increíble pero merece muchísimo muchísimo la pena leer la novela y la escritura de Robert James Waller porque me parece maravillosa sus novelas no suelen ser muy largas pero son muy intensas y nada leedla esta sí que la podéis encontrar mejor otra novela que está bastante descatalogada pero yo no sé si lo he soñado pero me suena es que lo he estado buscando y no lo encuentro me suena que yo he visto esta novela que la están editando ahora en catalán bueno es una novela bastante descatalogada así que podéis encontrar de segunda mano en mi reread hay varias copias si queréis si a alguien le interesa decídmelo porque eso yo os digo que hay varias copias sí que se puede conseguir de segunda mano pero también es una escritora que está muy descatalogada y me parece maravillosa me parece una escritora que hay que rescatar y os estoy hablando de Tomates Verdes Fritos de Fanny Flag he tardado muchos años en leer esta novela lo siento mucho lo siento en el alma pero creo que la leí en el momento que tenía que leerla y también por supuesto se fue a mi corazón para siempre forever las amo mucho a las cuatro pero a ellas dos es que o sea son mis madres vale o sea las amo las amo muchísimo me encanta su historia me encanta como Fanny Flag cuenta su historia de amor con tanta naturalidad y sin meterlo con calzador no sé hay historias que están un poco que se cuentan un poco pues con los problemas de las protagonistas de los protagonistas en salir del armario muchas veces ¿no? cuando hablo de historias LGTB no soy una experta porque no he leído mucho estoy intentando leer más pero no he leído mucho pero a veces me he encontrado con historias así que como que se centran demasiado en los problemas que tienen de salir de contar de contárselo a los demás que me parecen muy necesarias que hay que escribirlas pero también se necesitaba un poco más normalizarlos y meterlo en las historias y contar sus historias dentro de las novelas sin tener que hacer hincapié en este momento ¿vale? entonces creo que Penny Flash lo que hace aquí es presentarnos la historia de amor de Angie y de Ruth de una manera super natural sin o sea así tal cual o sea son novias ¿vale? y está ambientada la historia en los años 30 y la gente del pueblo tan normal todo es que o sea para mí casi o sea leer esta novela es casi como leer una ucronía es ciencia ficción porque a lo mejor sí que había no sé pueblos y comunidades que lo veían normal lo veían pues que o sea me parece tan complicado pensar que en el lugar y en la época en la que se ha narrado esta historia la gente pudiera reaccionar así tan maravillosamente que no sé me parece maravilla y nada por eso creo que casi podría ser una ucronía y maravilla no sé bueno eso que tenéis que leer la novela que la película es maravillosa pero como la película se hizo en Estados Unidos en los 90 fíjate la escritora ambienta esta novela en los años 30 todo maravilloso normalizado estupendo y luego hacen la película y en la película son amigas la tir me está tirando la cámara me encantaría ya lo dije en otra ocasión no sé si por aquí porque creo que hice la reseña para el Patreon pero me encantaría que hiciesen un remake ahora y que contasen la historia como está en la novela y que no sé pues sería maravilloso por favor que alguien la adapte tanto remake que están haciendo de solo en casa no es necesaria solo en casa pero esta sí y por último una de mis mejores lecturas de 2020 que tiene una historia de amor que me encanta que también es súper natural he leído críticas que no que dicen que no les gusta que es un poco impostada que tal pero a mí me encantó o sea puede ser que al principio por parte de uno de los personajes sí que sea un poco instant love pero bueno es como un poco un flechazo ¿no? me gustas porque me parece guapa y empoderada y especial y tal pero luego sí que creo que se forja una relación y con el paso del tiempo se conocen y no sé me parece súper bonita estoy hablando de las bestias olvidadas de él de Patricia A. McKillip me encantan los dos protagonistas de esta historia o sea la pareja de esta historia sobre todo Sybil porque tiene Sybil forever la diosa del universo pero me gusta mucho me gusta mucho como está tratada la historia de amor aquí y que no haya un triángulo amoroso ni cosas de esas y todo bien en la vida leed las bestias olvidadas de él porque es maravillosa y es una novela estupenda para leer en cualquier época del año es atemporal atemporal a estacional vamos que es que pienso en ella y pienso que la podría estar leyendo en verano en primavera en invierno y en otoño siempre forever y ya está leedla bueno hasta aquí mis 5 novelas con mis personajes con mis parejas favoritas amorosas románticas love forever contadme en los comentarios cuáles son vuestras parejas favoritas dentro o fuera de las historias románticas da igual vuestras historias favoritas de amor en general así voy apuntándome en la lista porque tengo que reconocer que en general en mi vida no soy mucho de haber leído mucho amor y necesitamos más amor en la vida un abrazo un abrazo un abrazo un abrazo un abrazo un abrazo